Y después de esta excelente nota de Mario Giordano, tenemos que hablar de la Copa Argentina. Si este torneo que nuclea a los equipos de la A, de la C, la D, la B, también del argentino A y B, en este caso Nueva Chicago, le ganó 2 a 0 a Ituzangó, equipo que milita en la primera D del fútbol argentino. Los goles para los demataderos lo hizo los dos, Leonardo Cargoni, delantero, cordobés. También hubo otros resultados, Villadalmine, de la primera C, le ganó a Deportivo Armenio 3 a 1. Barraca Central se clasificó tras ganarle por penales a Claypole. Tristán Suárez, también por penales, hizo lo propio con Leandro Benalem. A Casuso y Argentino de Quilmes, a Casuso se impuso 1 a 0 sobre la categoría menor, estamos hablando de Argentino, juega en la primera D. Esportivo Italiano 2, Luján 1, Flandria y Zacachispas, pasó Zacachispas, que juegan la primera C. Colegiales 1, Urquiza 0, mañana juegan Temperley y Schupanqui.